qué estás haciendo no creo que es primero vas a comer lo que quiere es la hamburguesa miren cómo anda porque está haciendo bien mucho frío se levantó temprano pues a sus clases y le dije ponte ponte también la de sapo cuando te sales de bañar este y aquí tenemos las cosas para la hamburguesa saben ayer hicimos hamburguesas y ahora el amor se levantó que quería una hamburguesa no me gusta pero bueno miren aquí tengo la carne y también hicimos elotes y nomás tengo dos carnes y la que le estoy calentando al amor este y aquí está la lechuga el tomate la cebolla falta la mayonesa y si se me olvidó poner el queso a la espera me deja y le pongo el queso entonces se pasó de derretido el queso este amor no se te hace que es mucha mayonesa bueno la mujer va a preparar su hamburguesa una vez que la de esta miren cómo me quedó el queso se derritió de más vamos ya que te ayuda a poner el la de esta ya que es que también voy a hacer una pero primero me voy a tomar mi café tengo sí porque hamburguesa con café usted era buena no la marcha de los demás todo acá porque luego cuando la voltea se cae todo ahí ajá voltea la que no cae parado la lechuga eso y es el agua de mi café agarré cebolla roja para qué para que estén fuertes y buenas si quieres ya la puedes poner también acá y miren así quedó la hamburguesa del amor te mira buena me vas a tener que preparar la mía i love life i love life si están buenas ayer ayer me comí yo una y media y él también se comió una y media porque se miran chiquitas pero ya después ya que te las comes como que así ya déjenme hago mi cafecito le encanta la lechuga mire ya se agarró otro pedazo este es mi café esta es mi taza está bueno 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 la televisión prendida arriba verdad si puedo escuchar algo hay hasta la variable ahorita voy a hacer mi hamburguesa ya también es temprano ahorita son las 8 de la mañana estoy al ratito me voy a como eso de las 10 no voy a hacer la mía por lo mientras voy a comer una chip ahoy con son mi café bueno mis amigas aquí ya voy a cocer los garbanzos los voy a cocer un poquito agua pues nada más a que hiervan y ahorita ya después los voy a preparar este ah ya ya no más dejen que hierva el agua aquí tengo mis tomates este los tostoy asando con unos chilitos para hacer una salsa y acá está mi amor bello precioso haciendo su tarea bueno no se podría decir tarea verdad pero técnicamente es lo que le dejan ajá le tienen que hoy si te faltan las sentencias que dijo la maestra que quiere tres sentencias y aquí está él haciendo su trabajo de la escuela casi no trato de no interrumpirlo pero a veces debe estar jugándolo miren que manos tan hermosas tiene mi hijo está guapo él y él haciendo su tarea yo intento no hablar porque no quiero olvidar al menos una letra padre y luego amigo y eso es lo que estamos haciendo ahorita el día está nubladito dejen y les enseño afuera miren como está nubladito este esas nubes están medias negritas como si quisiera llover ni siquiera he chequeado si hay lluvia para hoy pero está bien nubladito todo el día ha estado así está mi árbol y acá está el que siempre le hacen ya ya casi acaba no le falta ya mucho ya está a punto de terminar sus clases por el día de hoy i just need to do these two more and another like one of these but we didn't go to the library so we're just gonna i'm just gonna copy from this and then try to see and put another like a little sentence ya va a hacer unas oraciones yo ya sé también la maestra también la maestra le dejó que hiciera unas oraciones o todavía le faltan tres oraciones so ya ya casi acabamos ya casi acabamos y yo pues voy a hacer una salsa como les digo y voy a a cocinar a ver qué cocino para ahorita en la tarde que todavía ni sé pero bueno y aquí está mi amor bien trabajador se mira bien hermoso mi amor ahí haciendo sus cosas de la escuela old like you épale me estás diciendo que ya estoy vieja no you're not that old you have to be kidding me it's so beautiful love you love you more me too me more that's not true I love you more I don't think so I think so at least all right bueno ahorita les sigo grabando bye for today bueno mis amigas miren ya es aquí ya están este hirviendo los garbanzos oye y les voy a apagar para que no queden así como tan tan cocidos miren ya están y ya no más ahorita que ya es este después de comer este le voy a echar salsa limón y sal y listo ya les puse un poquito de sal pero al ratito los voy a poner un poquito más porque pues se queda en el agua pero así van quedando el amor estaba trabajando en sus clases pero ahorita va a preparar los los como se llaman dice que no sabe como se llaman garbanzos amor ya sabes que vamos a usarlo a mi no me mientes vas a aplastar el dedo si puedes hold it yeah ok ahora un poco de y déjalo amor no mucho porque bueno tú vas a comer no sé qué más o menos que tanto quieras y ahora el tajín un poco más a un poquito más un poquito más pues vamos a comer y un poco más que no casi vaya fuera I want to try it for the first time too Okay How do you eat it? Con la boca Eww You have to be kidding me You're good Good? Yeah I know how to eat it now You grab with also the chili And then you eat it Because I lift off the chili first And then eat it Miren y así quedo Alguien ya hizo un desmadre Mira nomás Ya no lavando las manos Casi adentro del Del plato ese Los estás pelando primero ¿Por qué? Because then I can put them in a spoon And then put this And then knead it with the spoon Ay 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 I think I have to clean up after this Because it's very messy Demasiado I'm almost done though I'm almost done though I'm almost done with the spoon I'm almost done with the spoon Good Good Están buenas, ¿verdad? Juntos, ¿verdad? Sí, juntos, como que no Juntos todos, es de uno por uno Tengo dos en este Oh, sí, tiene dos Y están bien llenitos A mí me gusta cuando están llenitos, cuando están así bien Pachiches no me gustan Un chau